PITITO Estoy muy feliz de poder hacer PITITO los únicos, más que nada por la gente que siempre lo quiso a PITITO es como doble satisfacción eso es lo que pasa, eso es lo que me pasa con el personaje y además el Twitter explotó, así que por suerte los autores también se coparon y PITITO vuelve Mirás, la cámara está ahí adelante, ¿vale? Mirás Sí, te quería pillar, güey Lo apuntás y lo traes para acá Vamos, no hay tiempo Muevete, mierda Avanzan, llevándoselo a él Avanzan los dos, la cámara va a ser eso Le pongo a PITITO, ¿se acuerda la ley? Entra impresionante Se compeneta, hay emoción En este caso lo secuestran Así que va a estar bueno, va a estar bueno Las chicas me salvan acá Creo que estoy preparada Sí, voy a disparar Es algo que no me gusta mucho Me hacía como un poco de que cierre los ojos Pero vamos a ver cómo sale Vos vas a dar un paso por acá Ahí, hacerlo de velocidad normal Y esto va a funcionar Seis, y va para este lado Ánimo a disparar Y vas ahí, hacerlo de velocidad normal Volve, volve Y ahí, apuntás Apuntás, achinás Ahí Eso, ahí, achinás Pum, 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 pum Cuatro tiros Va a bajar a cuatro tiros Ok, va a bajar a cuatro Sí, más que nada Porque está Keira Que es como mi contrincante Que entra Y nos peleamos medio como por Axel A Axel le encanta el don de ella Entonces yo le demuestro Que yo puedo hacerlo Muy, 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 muy exigente de energía Recién hicimos una escena donde Bueno, puro una bomba Así que puse en práctica mi don Y ahora estamos en una escena donde Sofía Apunta con su ojo chino Y dispara a mucha gente Está muy bueno, la verdad Estamos muy contentos Madrecita ¿Qué mirás? Soy única, nena Fue genial Me gustó muchísimo ¿Cómo disparaste? Lo verdad Es una puntería formidable Y además Son muy bonitas, ¿cierto? Sí, sí Es un hit Y me encanta Componerlo Así que obviamente Y como dato Nunca había hecho ficción Nunca había interrelacionado Digamos Con textos Y con los actores Y bueno La verdad que como actor Piquito no está nada mal ¿Eh? Ja, ja